Hola que tal amigos, les habla el profesor Héctor Aponte. Primero que todo quiero saludarlos y agradecerles a todas esas personas que constantemente están ahí pendientes de nuestro contenido. Para mi es un gran gusto subir material que a ustedes les sirva, lo hacemos con gran afecto, con todo el corazón. Pero en esta ocasión quiero pedirles que nos apoyen en la parte de que nuestro canal crezca, dándole click al botoncito de suscribirse aquí en YouTube, dándole seguir en la página de Facebook, en Instagram y también en TikTok. Hemos notado que el personal manifiesta su gusto por nuestro contenido, pero a veces se les olvida dar click ahí. Tengan en cuenta que este clip a ustedes no les cuesta nada, ver el video tampoco y es un material nutritivo, pero a nosotros sí nos sirve de mucho su gran apoyo. Y si usted ya está suscrito, compártalo con familiares o amigos para que otras personas puedan también seguir nuestras redes y tengan acceso a este contenido. Muchas veces dejamos de lado estas cosas que son importantes. Yo sé que pues digamos muchas redes le dan prioridad al tema de broma, chistes, cosas a veces sin sentido, pero pues es también importante apoyar este tipo de contenido que yo hago que es cosas realmente nutrientes, importantes. Les agradezco mucho su colaboración, mucho su apoyo. Recuerde, suscríbase, dele seguir en la página de Facebook, YouTube, Instagram. Aquí les voy a dejar los enlaces para que lo puedan hacer. Éxitos.